...está nuestro compañero Sergio Farella en tribunales por una larga jornada. Adelante, Sergio. Sí, así es, Nico. Tres años de prisión condicional para el endoscopista Diego Vialolinquier... ...y siete años y seis meses de inhabilitación para ejercer la profesión. Además, la absolución de la anestesista Nelly Dapuente. Esto es lo que acaba de dictar el juez Javier Anzuategui. De esta manera, una pena mucho menor a la solicitada. Estamos hablando de una pena condicional. Tres años de prisión, repetimos, para el endoscopista Vialolinquier... ...aquel que, según los peritajes, perforó el esófago, bien dicho, de Débora Pérez Volpin... ...y la absolución del anestesista Nelly Dapuente. Esto es lo más fuerte, ¿no?, que hace el absueldo de la anestesista. No se esperaba. Se esperaba tal vez una rebaja en la condena, pero una absolución. No, Pirota hablaba de grados de responsabilidad, pero la responsabilizaban. Sí. Bueno... Sí, exactamente. Y otro punto del veredicto, déjame agregarte esto, Nico. El pedido para que se investigue por posible encubrimiento... ...a las autoridades del sanatorio de la Trinidad. Esto lo había pedido la querella a cargo de Diego Pirota y la fiscalía, pero un veredicto, claro está, que seguramente sea apelado tanto por la fiscal como por la querella. Porque tres años de prisión condicional... Es que quiere decir que no hay prisión efectiva. No hay posibilidad de prisión efectiva para el endoscopista. Exactamente. Está en el límite a partir de los tres años. Lo que dispuso el juez es con lo que, incluso muy por debajo, por lo que había solicitado no solamente la querella. La querella, recordamos, la fiscalía de cuatro años había pedido, exactamente, la fiscal María Luz Castagni, había pedido cuatro para el endoscopista. La querella, cuatro años y cinco meses. El delito contemplaba hasta cinco años de prisión. Bueno, lo que decretó el juzgado es de tres años prisión condicional para el endoscopista y la absolución de la anestesista. Contanos, vos que estás ahí, estuviste ahí, ¿cuál es la reacción que ha tenido la familia de Débora, también la reacción del endoscopista y del anestesista? Bueno, sorpresa. Lo primero fue la sorpresa porque estaban convencidos de que iban a haber dos condenas. Sabía que ninguno de los dos se iba a ir detenido porque es una sentencia a confirmar. Pero la sorpresa sobre todo fue la absolución de la anestesista, ¿no? Algo que no se esperaba, la verdad no se esperaba por lo que habían dicho, no, para nada. Durante el alegato, durante las tareas de reanimación que fracasaron y lo que provocó ella con eso, ¿no? El hecho de colapsar los pulmones al haber un ingreso masivo de aire. Quien le dio aire fue con la máscara laringia la anestesista, ¿no? Bueno, ahora nos vas a contar, seguramente cuando termine la lectura del veredicto, la reacción, vamos a tener la reacción, obviamente, de la familia. Tal vez podamos hablar con pilota, pero llama mucho la atención la absolución de la anestesista, ¿no? Y así que el juez dejó abierta la puerta judicialmente para que empiece un posible juicio por encubrimiento a la clínica de la... Sergio, fíjate que está... Sí, exactamente, están ahora saliendo las partes, esta es la única salida, estaba una sala colmada. En breve van a salir, obviamente, la familia de Débora, está aquí, que está toda su familia, guardamos su palabra, claro está, para ver cómo han reaccionado ante este veredicto absolutorio para uno de los acusados. Y una pena que no se esperaba, ¿no? Cuatro años y cinco meses, tres años, en cambio, impuso el juez de prisión condicional, ¿no? Así que, en breve... Este es un proceso que va a continuar, entonces. Sí, seguramente, por la apelación, obviamente, que va a ser supuestamente, seguramente, la familia, y además, con el juicio por encubrimiento... Y el nocopista también, porque el nocopista le echaba la culpa a la anestesista, ¿eh? De haber sido la responsable de él, del sistema subcutáneo mediático. No, digo que tal vez apelan todos, entonces... Sí, claro, no, 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 el nocopista le echaba la culpa, obviamente, a la anestesista. El nocopista dice, aquí había una lesión previa que yo no produje y que, efectivamente, la catástrofe fue catapultada por el procedimiento de la anestesista. Eso es lo que decía la anestesista. Los condenados siempre suelen apelar, pero bueno, las familias, seguramente, conociéndolo además a Pirota, va a apelar por la absolución de la anestesista. La absolución es inocente. No es falta de mérito, que es que no hay pruebas para que... por el tema que se la pueda seguir investigando. Es absolución, ¿no? No, ahí había una cosa muy importante porque, obviamente, el elemento que además se le indicaba iba a ver testimonios. Sí, sí, sí. El abogado de Puente. Sí, sí. El abogado de Puente. El abogado de Puente. Se dio lo que esperábamos porque realmente, realmente, todo lo que expusimos sobre la inocencia de la doctora Puente en este hecho se concretó. O sea, lo venimos diciendo desde hacía tiempo que aquí no había habido ninguna responsabilidad por parte del anestesista. Ella no quedó inhabilitada para ejercer su profesión. No, 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 no. Tiene libre absolución, que fue lo que nosotros pedimos, lo sostuvimos desde el primer día. Porque si ustedes se fijan, ella fue la primera en presentarse, dio su verdad, contó todo. Y quedó demostrado, más allá de las amputaciones que tuvo, lógicamente, por parte de la querella, de la fiscalía, que es lógico, porque son los acusadores, quedó demostrado que su accionar fue perfecto, tanto sea en el procedimiento anestésico como en la posterior reanimación. Entonces no había ninguna razón para temer en una condena. ¿Nos sorprendió la estrategia de la defensa del endoscopista que lo señaló indirectamente a su defendida? Y cuando se tiene que defender a la gente, realmente hay que aceptar las reglas de juego. O sea, trataba de defenderse y cambiando la responsabilidad. Pero realmente, yo lo entiendo, lo entiendo y acepto que ellos hayan querido tomar esa decisión, porque tenía la plena seguridad de que estaba, iba a terminar bien. Y ahora está muy conmovida, porque después de un año de proceso, terminar así, realmente creo que reconforta a cualquiera. Así que, muchas gracias. Bueno, escuchamos al abogado de la anestesista Anelida Puente. Fue absuelta, Nico, lo decía el abogado, Jerón, sobre la absolución que había pedido justamente en la jornada de hoy para su clienta, para su defendida. Bueno, obviamente, el resultado que ellos esperaban, esto no termina acá. 9 de agosto se van a dar a conocer los fundamentos. Claro, eso. 9 de agosto, Nico, los fundamentos y a partir de ahí las partes pueden apelar. Eso está bueno para la gente que no conoce bien cómo es un juicio oral. Hoy se leyó solamente la condena, la absolución, y después el 9 de agosto se van a dar los fundamentos de por qué el tribunal llegó a esta decisión. Sí, exactamente. A partir de ahí tienen justamente 10 días para apelar, tanto la fiscal, la querella y la defensa de Vialolinker. Claro está que fue la agraviada porque fue condenada. Y esperar a la Cámara de Casación, que es este tribunal, la máxima instancia penal que va a determinar, y que son varias las opciones. No puede revertir las absoluciones, subir las penas en el caso de Vialolinker o no, o bien decretar la absolución o, como último recurso, disponer que se haga un nuevo juicio porque entiende que no se ha hecho. Exactamente. Con lo cual la cuestión no termina acá. Eso es por un lado lo que atañe a la cuestión de la responsabilidad directa, es decir, cómo murió Débora, quién fue el responsable. Lo que tiene que ver con el eventual encubrimiento, bueno, se va a sortear un nuevo juzgado que va a tener que instruir, es decir, investigar si existió encubrimiento de acuerdo a lo que se dijo acá. Acá fueron muy contundentes los testigos, hablan de un informe que se entregó a las autoridades del sanatorio y en la causa no está, está a la mitad. Después el tema del endoscopio que aún hoy, después de un año y medio, no queda claro si fue el mismo que se utilizó aquel 6 de febrero. Lo que quiero marcar, Nico, es una cosa muy importante. Acá creo que definí los planos. El juez confirma que hubo una mala práctica. Sí, tal cual. Eso está confirmado por el veredicto. Pero después está la discusión de quiénes fueron los responsables. Esto es lo que viene. Totalmente. Eso es otra cosa. Pero acá, digamos, un primer elemento es que el juez confirma que hubo una mala práctica. Ahora, la justicia y las apelaciones deberán determinar si es mala práctica. Si de uno o de dos y demás. Pero eso es lo marco, ¿no? En principio determinó que solamente fue de la endoscopía. Totalmente. Es decir, Débora no murió por culpa de ella. Lo quiero marcar. Muy bien. Realmente, ¿no? Más allá de las dudas que genera esto, por qué uno, por qué otro. Pero el juez confirma que hubo una mala práctica. Sí. La responsabilidad del endoscopista en principio, según el juez, fue el endoscopista, fue absuelta la anestesista. Y lo que sí es que ya se manda a sorteo una denuncia por encubrimiento de la clínica. Eso tampoco quedaron dudas, ¿no? Lo que determinó el juez. ¿No se regió? Sí, exactamente. Comparto lo que evaluaba Nelson, ¿no? La responsabilidad del anestesista. Hay que ver la escala penal, ¿no? Era una persona que no tenía antecedentes. Pero lo consideró responsable del delito de homicidio culposo. Es decir, hay un responsable para la justicia en el homicidio de Débora Pérez Volpin. Hay que ver cuando el juez dé a conocer esta sentencia, los fundamentos, el porqué de los tres años, si tuvo en cuenta algún atenuante o no. Y bien para imponer esa escala penal hay que esperar a ver qué escriba, ¿no? Eso por lo pronto. Y después, como te decía, esto no termina acá. Seguramente la mayor disconformidad de la querella por la escala penal que había solicitado para el endoscopista. Sí, que además es la diferencia entre prisión o no. Es la diferencia entre prisión o no como bien puntualizada. Porque justamente está el límite, el límite de los tres años. Porque la querella también había pedido 10 años de inhabilitación, en este caso se trata de 7 años. Pero la diferencia entre 4 años y 5 meses o 3 años es nada menos que la prisión, ¿no? Es otro de los aspectos salientes. Por supuesto. Sí, es bueno lo que señalás, Caro, porque a partir de los 3 años, cuando a una persona le impone una pena superior a los 3 años, es de cumplimiento efectivo, ¿no? En este caso está en el límite, el juez además impuso una pena condicional, así surge la lectura de la sentencia, y hay que ver si las instancias superiores lo confirman. Sergio, ¿quiénes están ahí en el tribunal? ¿Está toda la familia? ¿Están los hijos? ¿Pudiste ver la reacción de ellos? Sí, no pude observar la reacción de la familia, pero sí están los hijos. Entonces está Quique Saco, claro, estaba una sala, te digo, colmada, muchísimo público que se ha acercado a presenciar este debate, una jornada que arrancó muy temprano, donde en todo durante el tiempo que arrancó a las 8 y media de la mañana hasta ahora, incluso se dispusieron televisores, lo que es la antesala del juicio, por la gran concurrencia de público, ¿no? Que, claro, es una persona muy querida, no solamente por quienes compartimos con ella días de trabajo, la vida misma, ¿no? Sino también, exactamente, por la audiencia que la veía todos los días. Sergio, entonces, ahí está saliendo Diego Pirota. Si les parece, ahí se está acercando el abogado de la familia, Diego Pirota. Nos estamos acomodando... Es una gran cobertura, Sergio, un largo día. Doctor, ¿cuál es el análisis después de este veredicto? Bueno, respecto de la absolución de Puente, es una situación, no conocemos lógicamente los fundamentos, los vamos a conocer el viernes de la semana que viene cuando se den. Vamos a analizar qué es lo que dijo el juez y cuál es la razón por la que entiende que corresponde la absolución. Sabemos, sin duda, porque conocemos el expediente, que el análisis que ha tenido que hacer el juez tiene basamento en el dictamen de los peritos de la corte, donde refirieron la responsabilidad penal por la muerte de Débora exclusivamente respecto de las maniobras del endoscopista. Y creemos que en eso se fundará, pero lo queremos leer porque entendemos que los peritos de la corte, al no haber conocido más que la autopsia, no conocer los testimonios del resto de los médicos, que es donde pasamos la responsabilidad penal de la anestesista, creemos que por allí pasa la situación. Lo analizaremos y eventualmente recurriremos la absolución de la anestesista. ¿Van a apelar solamente respecto de la anestesista? Respecto de Vialo Lenker, es una decisión de la familia. La familia, pedimos una pena de cumplimiento efectivo. Pero la posibilidad de que se pudiese no aplicar una pena de cumplimiento efectivo y que sea una pena de ejecución condicional, la familia lo habíamos hablado y ellos nos han instruido para que no recurramos a esa resolución. La familia lo que necesitaba era la atribución de responsabilidad para los responsables de la muerte de Débora. No estaban buscando venganza, no están buscando más de lo que la justicia está dispuesta a darle. La justicia entendió que no era pena de prisión, pero que era responsable, la familia va a aceptar eso y no está buscando la venganza, no se va a apelar la cantidad de pena que se le aplicó al endoscopista. Se va a respetar la decisión del juez. Sí vamos a pedir que la Cámara analice la decisión por una cuestión de doble instancia de la absolución de Nelly Dainez Puente. Con respecto a los directivos de la clínica y también la empresa Galeno, se habilita aquí una investigación que era algo que ustedes habían reclamado, ¿verdad? Sí, sí, estamos absolutamente conformes con la decisión del juez. Lo pedimos nosotros, lo pidió la fiscal. Entendemos que es sumamente acertado lo que el juez termina resolviendo en ese sentido. Por lo tanto, veremos los fundamentos en unos días para conocer cómo ha fundamentado la pena en relación a Bialolenker y la absolución de Puente, pero es una decisión que la consideramos justa. Y eso creo que la intención de salir a explicarles a ustedes cuál es la idea de la familia y qué es lo que siente y piensa, pensamos que es una sentencia justa. Queremos que se revise la situación de Puente porque, haciendo un análisis completo del expediente, creemos que Puente tiene responsabilidad penal también. Pediremos que lo revise la Cámara de Casación, pero entendemos que el juez también tenía razones para entender lo que entendió. Lo analizaremos y eventualmente lo recurriremos a la sentencia. No, nosotros queríamos justicia y la familia hoy recibió justicia. En todo caso, revisaremos la responsabilidad de Puente, pero la familia buscaba que esto que la clínica salió a instalar, que Débora se murió porque tenía una patología preexistente, es mentira, es falso. La justicia acaba de decir que Débora no se murió por eso. Débora se murió porque la mató uno o dos médicos. Pensamos que fueron dos, la justicia entiende que es uno. Muy bien, pero la mató un médico, la mataron en la clínica Trinidad. Débora no se tenía que morir y no tenía ninguna circunstancia que justificase lo que pasó con el cuerpo de ella. Bueno, la justicia hoy le puso el final a esa discusión. Por lo tanto, la consideramos una sentencia justa, es lo que estábamos esperando. ¿Cómo se va la familia? Mirá, ahora la familia van a salir. Quique va a hablar con ustedes, les va a contar lo que ellos sienten. Yo les adelanto esto que es la cuestión jurídica de lo que la familia nos ha instruido para hacer y hacia dónde vamos, pero estamos muy conformes con la decisión de la justicia. Solo restará que analicemos los fundamentos, pero en definitiva esta es la cuestión que queríamos transmitirles. ¿No estaba en que la prisión sea efectiva o en suspenso, sino en que se reconozca de alguna manera la responsabilidad? Siempre fue esa la razón. Hicimos un análisis de toda la prueba que vimos en el expediente y cuando tuvimos que cuantificar esa pena, entendimos que la pena a pedir era una pena de cuatro años y medio. El juez entendió que era tres, la familia no está pensando en que se le prive de la libertad a Bialo Lenker y que exclusivamente vayamos tras eso. Queríamos responsabilidad, vos no tienes responsabilidad. Bialo Lenker nunca nos dijo qué es lo que hizo. Sigue sin haber pedido perdón por lo que hizo y sin haberlo reconocido. Creo que la sentencia, cuando la lea y ve, lea los fundamentos, entenderá qué es lo que no hizo bien, lo terminará de entender porque la justicia se lo acaba de decir. ¿Sobre la solución del anestesista llamó la atención, digo, por las pruebas que habían expuesto en el alegato? Nosotros entendemos que el anestesista es responsable y por eso lo pedimos así y lo justificamos. También lo entendió la fiscal de esa manera. Por eso esa sentencia pediremos que se revise por la alzada. Primero tengo que leer los fundamentos que hoy no me los exhibieron, serán el viernes próximo. Pero sí, pediremos que se revise. Pero entendemos también las razones por las que el juez ha ido por este camino. Porque era una posibilidad que estábamos barajando, que si el juez interpretaba que tan solo con lo que dijeron los peritos de la corte era suficiente para atribuir responsabilidad penal, seguramente sucediese lo que sucedió.